y no más ya no más el sheriff anda muy temprano desde muy temprano anda él para las zanahorias aquí anda trabajando la parcela pero pues ya se le enyervó hay puro camote qué les parece dominguito a gusto ha llovido toda la noche y aquí el sheriff viene a las zanahorias va a ser caldito se va a preparar un caldito mi sheriff un licuadito a un licuado de zanahoria su jugo de zanahoria se va a preparar pues aquí estamos nosotros los granados y este es mucho peso con la piola lo liga mire ahorita vamos a ver ahi esta su pero esta muy esta chica esta pero esta muy buena esta muy buena esta buena ahorita huele a cilantro ah si hay ahí lo anda pisando ahi esta la semilla de cilantro yo ando pisando dígelo esta semilla de cilantro ah andele ah andele no pues corazón no olía cilantro aquí están las granadas se viene se viene la temporada de la granada cuando es la temporada de la granada como de hoy en 15 de hoy en 15 oiga ya hay buenas granadas para el día de san cayetano para el día 4 no esta va a haber antes mi sheriff mire ya están abiertas mientes mientes bueno con su compromiso mi sheriff todavía mire aqui esta ya ya está pintando ya pintó esta no le falta pero esta ya se abrió si es por lo mismo ya nomás van a ser grandísimas las granadas pues en el nombre sea de dios pues de hecho ya unas ya pintan unas ya van a mire esta ya se abrió esta ya está lista ya está lista para bigotármela hay bastante granada pues hay unas partes que no hay mire nomás ahí sale granada que le anda dando una barrida al zacate o como con el rocío con el rocío de la mañana ya nomás el cherry paisajealo mira 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 fantoche el hombre fantochón mire pues ahí tienen al sheriff yo voy a la primera granada la voy a ver estaba abierta como que para mi y me la voy a bigotar me la voy a bigotar si señor son repollos son repollos pero que paso y estas chiquitas que son estas es lechuga es lechuga lechuga y chile cual es el chile esta esta pues se dio puro chile nomás una si pues nomás un chilito mire aquí están las pero pues le ganó la hierba le ganó la hierba que andamos recorriendo las parcelas la falta de bueno la lluvia si llegó a tiempo no está llegando a tiempo sheriff oiga pero hay gente que que está llegando el agua y andan pidiendo el agua como ya no entendí no pues es gente que no tiene fe es que ya no hay fe ya se perdió la fe de la de la naturaleza ya la gente todo quiere este fácil ya no quieren humillarse no quieren arrodillarse ante dios si ante dios si uno tiene que humillarse y arrodillarse ante dios porque dios es el que sabe que viene mañana o que viene de aquí un minuto no somos dueños de nada y la gente todavía sin esa fe va y pide el agua con la avaricia con la envidia que quieren estar sobre regando mejor riego es este a la lluvia ese viene fertilizado viene viene con todos los menesteres y el otro no el otro viene viene la tierra la quiere hacer reproducir la punta de agua no 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 señor pues la avaricia pues vea la avaricia si y aquí está checando mire la tierra lo provee uno de todo y esto es sin fertilizantes sin químicos sin nada si nomás que pues llegaron esos animales y se comieron lo que se tenía mire mire todavía está todavía están las matitas queriendo se le metieron los animales si es que la gente es responsable que traen sus animales ahí como o sea se metieron que que tipo de animales y le fregaron su parcela se metieron y se comieron se comieron la mayoría y tal las matitas no pues vea friegan los caballos llega la gente le fregaron su parcela al sheriff pero no pasa nada no pasa nada no pues mire nomás el arbolito como está lleno este mire de que oiga seguimos con las ramadas acá está lleno mire están llenos los granados pero unas se están abriendo muy temprano y esto era por la falta de agua vea las granadas aquí seguimos recorriendo aguas están cayendo los angolotis tanto hermano ya está abierta aquí anda el sheriff recorriendo como está esta ya está casi buena y esta sí cuál esta esta ya está ya ya casi para la tarde va a estar buena ya para la tarde va a estar buena pues muy temprano pues muy temprano aquí andamos con el rocío de la mañana y se empieza a sentir el bochorno se empieza a sentir el bochorno pues le fregaron vean nada más los caballos el daño que le ocasionaron toda su milpa que con mucho esmero anduvo el sheriff sembrando y maíz bueno vea el daño que ocasionaron le fregaron lechugas se comieron el maíz las zanahorias las pocas masitas que había y no no hay responsables o qué hay responsables nada más que se hacen al vivo son sinvergüenzas pues vean mi gente vean los daños que han ocasionado los animales se comieron desde el maíz la lechuga todos sacaron estos son melones son melones son matitas de melón y acá está otra hay varias mire y acá está otra pues ojalá y se den aquí estamos vean lo que son las maravillas de la madre naturaleza vean este árbol este granado vean sus esferas como adornan sus ramas y el rocío vean vean las gotas de agua se hacen perlas y esto es una maravilla es una maravilla de la madre naturaleza vean las sus esferas las esferas de estos árboles adornados qué maravilla qué maravilla vean nada más mi gente ahora sí les hacía falta esta agua y ahora sí a extenderse se van a regocijar esta fruta que es la granada trae muchísimas propiedades curativas vean qué bonito qué preciosidad y el daño que le han ocasionado al sheriff los caballos ahí está colgando las esferas qué bonito qué bonito lo bonito ven nada más qué preciosidad ahí viene el rey agua su perro la traigo a la mascota esa qué es esas hierbas estas 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 esas esas es semilla de cebolla semilla de cebolla por lo que es mejor la semilla criolla son cebollas y si por ejemplo usted la está tirando y si nacen sí, mire y morada ándele no, pues vea entonces esa semilla usted la tira y ahí sale sola sí, sale sola otra vez esta y esta se puede aprovechar porque esta cebolla esta cebolla nomás el vástago es el que mire si se fija este es el vástago ajá esta es la semilla el vástago y esta se puede aprovechar mire esta semilla mire mire ahí van a llevarte tu agua mire mire huele hasta sabroso mire toda la máquina mire y eso que se la bigotó no 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 oigan no más no es cebolla pues si es cebolla pero ya se la bigotó ajá ajá jajá ay mi chery ya mi chery por eso no le duele nada el seguimos aquí en este recorrido que tiene más árboles tuvo fea la sequía se le secaron muchos fea la sequía y aquí está sus árboles, sus manzanos pues bueno ha llovido bastante en el transcurso de la noche vamos a ver las tunas ay tengo unas tunas fresquecitas vamos siguiéndolo aquí a mi sheriff es muy diantre es muy diantre muy listo es un viejo lobo de mar dice que va que venga que acá metí unas tunas a ver si es cierto vea el rocío lleva uno todo mojado ya te conmojó todos los pantalones sheriff con botas yule ah mire acá tiene sus nopaleras no lo que hiciste reviene la hierba que va a ser para bajarlas ay ay que ya hay mire están fresquecitas fresquecitas aquí están más bajitas que no oye oye está aventando la oración ya estas si son las filosas si aquí estamos en el ranch mire agüita la va a echar al plato ese plato que tenía míelo ándale ven unas nalgadas con una ahí lo tiene miren nada más bueno pues en el nombre sea de Dios con la mano qué desesperación no vayan sin a las jetas anda está bien dulce super mega dulce si si pues ahí nomás para para el antoje nos falta un ganchito bueno seguimos nosotros si vea otro daño vea todo el daño le comieron toda su milpa de 20 hectáreas aquí al chery vea el daño de los caballos vea nomás sus 20 hectáreas ahí está mi chery si se agüita uno ¿no chery? si pues como no está uno jodido y luego otro paso más a la jodida y la responsabilidad de los dueños de los animales no ni terreno tienen nada más por el camino qué tristeza en serio que que uno trabaje bueno con el afán de comerse uno en un elote pero vean todo no 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 está cañón bueno mi chery pues ahí estamos y chalejamos un saludote solo te da toda la gente de Linares de Rodeo toda la gente de las higueras ya de Buenavista que se acuerden acá de resbalón por ahí para el primo Kiko Vargas el resbalón el resbalón Santa Isabel del resbalón a la gente de Panuco de Coronado a la gente allá de los llanos saludos a toda la gente en Santiago Pazquearo Santa María del Oro las nieves las nieves de enero las nieves de Hidalgo hay no más